¡Qué golazo! ¡Qué bárbaro! ¡El 12 de junio! Rosicky la empalmaba a este derechazo y nada podía hacer el arquero. Vamos a ver el cuarto de los campeones del mundo. Y sí, y sí. Y viene Grosso y Grosso, le pega de zurdo, la empalma y deja fuera, ni más ni menos que al anfitrion alemán. ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buen pase, qué buen enganche, qué buen zurdazo, Liman, que vuela! Nada que hacer. El 3 es para Herniño. Herniño, Fernando Torres. ¡Qué combinación! Puyol la empezó, Herniño la terminó. Un golazo en España frente a Ucrania cuando la furia, la furia soñaba con ser campeón. ¡Qué bien que le pega junto al palo! ¡Vamos con el número 2! ¡Ese día el albiceleste se vistió de azul! ¡Taco de Crespo y golazo de cambiazo! ¡Grítelo, Cuchu, grítelo! Fue frente a Cerri y Montenegro, fueron como 200 toques de pelota y al final la mandó al fondo. Y el número 1, esta vez sí. Maxi, Pecho, Zurda, fue los baldos, pero la pelota se va al fondo. Todo el equipo de producción votó para elegir a estos goles y ahí está el de Maxi para convertirse en lo que para muchos es el mejor gol del campeonato. ¡Hacemos un saludo!